¡Es todo o nada! ¡Vamos! de Pokémon, así que le vamos a dar una pruebita a ver vamos a hacer lo básico, ¿no? rapidito por aquí, he estado seteando todo esto para que por lo menos lo más básico ya esté hecho vamos a hacernos un personaje de este color ok, esto está, color de los ojos marrón, marrón oscuro como los míos el pelo marrón, negro realmente, tengo color negro, así que vamos a dejarlo podemos cambiar la apariencia luego, así que no pasa nada ¡Sí! ok, festival, entrenadores del mundo se juntan para la balea, ok vamos allá vamos allá, vamos a ver cómo funciona, no he visto nada todavía aquí vamos allá tenemos un Pikachu por lo que veo es bonito el juego, se ve muy bonito ok bueno, conocerte Trista, la recepcionista me dieron un teléfono de Porygon, perfecto le doy suerte espero que te haya ganado te muestres 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 ok, perfecto LOL Brock y Misty sí ok, perfecto ok, perfecto Misty la querida y amada Misty ¡No! 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 ¿Habéis oído de la líder de la gym conciente que se llama la Tumbo de la Mérida? ¡Eso es yo! ¡Misty! ¡No! 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 Y luego un mapa... Perfecto. A ver qué se puede hacer, ¿no? Quiero probarlo. Es muy bonito, déjame decirte que el juego es muy bonito. Y este Main Quien es. Ok... a ver que nos dice Misty que le gustan los pokémones estos de aquí está Brock me gustaría entregar el dragón que es mi tipo favorito pero bueno, no estoy muy seguro ok, sobrepasaré mis retos y mis sueños y que si yo que vamos a explorar, tenemos historia principal nuevo capítulo desbloqueado, capítulo 1 nueva aventura, nueva meta si podemos viajar a la ciudad ok, para ahora me está gustando y eso que no estamos viendo absolutamente nada super así todavía no hemos visto una pelea pero me gusta cómo se puede mover por todos lados eso me gusta un montón esta ciudad central o central city la ciudad más grande en Pacio que es como que el archipiélago donde estamos, ¿no? una muchacha de Unnova hay pelea en algún lugar ¿quién está por allá? uh, Cintia yo diría no ok ok y estos dos esta es la campeona, ¿no? ahí venimos a separarla, ¿no? así que vamos a pelear con estos dos, ¿no? bueno, vamos allá vamos a ver la primera pelea Pokémon esta es la campeona, ¿no? y esta es la campeona venga la campeona la campeona de la campeona la campeona es la campeona o la campeona como si esto hay un poco bueno, vamos allá vamos allá voy allá ¡Bien! 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 ¡Estoy cool! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡SusANK! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mí! con este cabeza de chorlito que se la tiene bien merecida u otra vez no sé de quién es la de pelo verde no sé de dónde salió pero bueno allá tenemos el ataque perfecto lo que no sé eso es lo que te decía no podemos atacar con eso lo va a matar de uno probablemente exactamente entonces este es débil contra piedra así que si venimos aquí y atacamos este está muerto y entonces venimos acá hacemos el bubble bean y se acabó la pelea chicos es lo que no lo podíamos hacer porque no estaba disponible no estaba no estaba él no estaba permitido por decirlo de alguna manera eso pero ahora ya lo sabemos ahora podemos escoger a cada pokemon y la idea es este nivel nivel 5 subimos de nivel los compañeros también lo cual me gusta y nos llevamos la experiencia y un montón de objetos ahí extraños que no sé para qué sirven pero que muy probablemente nos enseñe cintia y rosa que tenemos que hacer pelea contra ellos no me diga por favor como nos toca pelear con cintia nos va a destrozar la vida cintia es la campeona cintia es la campeona cintia es la campeona rosa una entrenadora famosa de uno va me alegro conocerte y esa es la campeona de la liga sino cintia nada más y nada menos desde que ve potencial entre nosotros que está el diseño que nos verá por ahí claro que sí todos se van bueno impresionamos a cintia la campeona así que impresionamos a cintia la campeona así que así que ahora vamos a pelear venga pues vamos allá si peleamos con ella es un boss no tipo recomendado vuelo me gusta me gusta que te diga más o menos este es como el boss no del capítulo 1 ok vamos a ir primero a por vamos a ir primero por este de acá pero antes de eso quiero cambiar aquí ok ahí tenemos el sin un countdown ok faltan siete turnos ok lo entiendo lo entiendo vamos a venir aquí hacemos thunder shock esto lo debería matar no lo mató pero casi casi otro ton de shock ahí está muerto venimos aquí hacemos el rock throw nos dio fuerte ese pero por qué atacas a este loco el diablo ataca a este o pobrecito que hizo es todo o nada vengan ay dios mío me lo mató ay dios mío me lo mandó a morir lo lazo que es eso este está muerto así que ahora quiero venir aquí vamos a hacer especial defensa con este y este y este y este y este quiero subirme la defensa y ahora podemos hacer ataque eléctrico ahí estamos el extrocuta se pega asqueroso pulgoso trueno de la pasión encontrada ok nombre un poco extraño doscientos donde va loco hasta ahí llegó el niv has derrotado a rosa rosa ha sido derrotada y subimos a nivel 6 casi 7 notan experiencia con el pokémon y todo asumo que lo que hace es que vas encontrando nuevos entrenadores con nuevos pokémones pero me gustaría saber si puedo cambiar el pokémon yo me imagino que sí que puedo tener otros pokémon es lo que no sé es cómo cambiarlo y me imagino que quizás lo hablaremos en algún momento o ahora me va ahora me va a dar a este compañero con snave y probablemente probablemente si no estamos estamos contentos de tenerla tiene un estudio así que para la playa para ríos no me dieron un me dieron un un logro este tiempo no me daba un logro tenemos un nuevo compañero rosa naivi de cinco estrellas y que parece que es un bueno una buena compañera por lo que veo así que y tú quién eres con el chihuahua y el profesor bellis la profesora está haciendo una una investigación sobre sobre eso ok sobre las parejas no que le gusta me gusta como en la pelea sinceramente uy uy ok si encuentro algo interesante le doy la información no ok también podemos comprar cositas por lo que veo genial si te vamos a dejarlo por aquí chicos ahí tenemos a la la de la tienda podemos venga aquí ahí si me dan un este es el scout y que hacemos no ok tenemos una nueva lo que está pasando atrás atrás gente no 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 lo recuerdo la de la maldita miltan cuidado hurts por favor doy we no no mandanos en nivel uno par master am es la aplicación vamos a estar en la entidad de mensualidad bueno pues chicos lo vamos a dar por aquí porque me tengo un presentimiento de que esto se va a cerrar ahora así que si quieren que siga trayendo este juego al canal por favor déjenme un buen like un comentario y pásenme su información chicos para agregarlos al juego porque sé que se puede jugar con amigos así que nada chicos muchas gracias a todos porque les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós y y y